Bueno, este es mi primer video en español, a ver como nos va. Hola, mi nombre es Miguel y hoy vamos a hablar sobre Christy Brown, un famoso pintor, autor y poeta. Él nació el 5 de junio de 1932 en Dublín, Irlanda. Él nació con Parálisis del Blas Severo. Era uno de 22 hermanos y hermanas, pero de los cuales solo 3 sobrevivieron. Y lo que hace su historia tan fascinante, es que solo pudo mover su pie izquierdo durante toda su vida. Y al decir su pie, me refiero a solo su dedo. Con eso pudo aprender a escribir y a pintar con la ayuda de su mamá. Al conocer su historia un poco, los doctores nunca le dijeron algo bueno a su mamá. Nunca pensaron que iba a ser nada de provecho en su vida. Pero su mamá nunca se dio por vencida. No se dio por vencida en él. Y eso se puede ver que fue su mayor motivación en lograr lo que logró. Escribió más adelante. Ella se negó a aceptar esta verdad. La verdad inevitable que parecía que estaba fuera de poder ser curado, salvado, fuera de cualquier esperanza. No podía y no creería que yo era un imbécil. Como los médicos le dijeron. Ella no tenía ni un pedacito de evidencia para apoyar su convicción. De que, aunque mi cuerpo estaba lisiado, mi mente no lo era. A pesar de lo que todos los médicos y especialistas le dijeron, ella no estaba de acuerdo. No pienso que sabía el porqué. Solo lo sabía, sin tener la menor duda. Lo más chido es que viendo sus pinturas no podría saber que tiene una discapacidad de ningún tipo. Y también habla sobre cómo usó la escritura para lidiar con su misma discapacidad. Él platica sobre cuando sus hermanos se ponían a jugar deportes o hablando con las muchachas. Como él no podía hacer nada, se ponía a escribir mejor. Él es conocido más por dos libros. El primero se llama My Left Foot, de la cual hice en una película. La recomiendo mucho, la acabo de ver. Y de veras enseña cómo pasó su vida desde chiquito y cómo agarró fisioterapia. También cuánto le costó cómo aceptarse a él mismo. Su otro libro, Down All The Days, fue uno de los mejores vendidos libros nacionalmente. Y fue traducido en 14 lenguajes también. Hay una entrevista aquí en YouTube donde platica lo difícil que fue para él aceptar que tenía una discapacidad. Y lo que no importaba lo que lograba o lo que hacía, porque siempre iba a ser percibido como una persona discapacitada. No iba a poder probar que aunque tenía la discapacidad, su mente estaba completamente intacta. Y lo que dijo resonó mucho conmigo, porque es algo con lo que yo también todavía estoy luchando. Por decir, cada que veo una foto o un video donde estoy caminando, como que me recuerda que tengo una discapacidad. Y es algo medio difícil de explicar, porque día a día yo no pienso en mi discapacidad. Cuando yo camino, no es que mi visión esté así cada que rengueo o algo así. Es que se me olvida que tengo una discapacidad, porque en mi mente pues yo estoy completamente normal. Pero cuando veo esas fotos o esos videos, como que es algo como que te dice, oh, todavía tienes ahí la discapacidad. Y no se va a ir a ningún lado. Lo que más me gustó fue cuando le preguntaron cuál sería su mejor consejo hacia otra persona con discapacidad. Y lo que respondió fue que es importante no mirar atrás, seguir adelante y seguir luchando. Y eso es algo que es importante recordar, tengas discapacidad o no. Pero eso es todo por hoy, no se te olvide suscribirte a mi canal si quieres ver más videos en español, por más mochito que sea. Y dejar tu comentario diciéndome lo que pensaste sobre Christy Brown. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!